Vamos a crear un proyectito, ¿sí? En ensamblador, por supuesto, y lo vamos a llamar DAC. Sí, vamos a hacer un pato. Porque tenemos que hacer nuestro disparapatos. Así que vamos a abrir el DAC con el code. Y vamos a empezar, por supuesto que me fío de los autores. Como para no fiarme. Como para no fiarme. Yo no me fío. Vale. Limpiamos todo lo que sobra. Limpiando lo que sobra. Vale. Ya está. Ya tenemos la base. Esto además también me sobra. Pongo un punto aquí y ya está. Bien. Primera parte. Pintar un cuadrado. Esto lo habéis hecho todo bien, ¿no? Ha sido fácil, supongo. De hecho, es más. Fijaos que para pintar un cuadrado esto de aquí no me hace falta. Lo voy a comentar. Ya hemos visto en la ayuda de CPC Telera, que por cierto, para ver la ayuda de CPC Telera, una de las cosas que hago yo, por ejemplo, es esta. Yo hago cd, cpctpaz y ya estoy en la carpeta de CPC Telera y ya puedo abrir mi ayuda de CPC Telera con docs index.html. ¿Es Chromium? Chromium, sí. Por ejemplo. Me sirve. ¿Vale? Ayuda de CPC Telera. Ya la tenemos lista y preparada. Y ahora vuelvo a donde estaba, que es mi DAC. Y ya tengo mi ayuda de CPC Telera abierta. ¿Por qué? Porque quiero ver mi forma de pintar cajas, que la tengo aquí, Draw Solid Box. Y me vengo a Draw Solid Box, entre otras cosas, aparte de para leerlo, que debo hacerlo, para coger los parámetros que están aquí. Y la llamada, que ya veis que está aquí abajo, como call draw solidbox.asm. Y ahora me vengo aquí y ya la pongo. cpct draw solidbox.asm. Y tengo que meterle estos parámetros de aquí. A ver si lo hago bien. Así, comento esto y ya tengo aquí. Primer parámetro, dirección de memoria de vídeo, donde empieza la memoria de vídeo. ¿Cuál es esa dirección? La tengo que poner de. Muy bien. Cero, cero, cero. Esto digo a veces que el prefijo cero x del hexadecimal es importante, porque si yo quito esto, esto ahora mismo no es un número, aunque es un número. Esto ahora es una etiqueta. Eso es una etiqueta, porque yo puedo hacer así. Eso es una etiqueta. Porque las etiquetas empiezan por una letra, como los identificadores en cualquier lenguaje de programación. ¿Vale? Por eso es necesario el cero x. Si no, no sabe que es un número esa decimal. Piensa que es una etiqueta, por ejemplo, o otro clase de número. Patrón de color. Lo vamos a pintar de rojo. F, 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 para pintar 4 píxeles rojo, ¿sí? Y ahora quiero meter en BC el ancho y el alto, pero lo quiero meter de un golpe. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo para meter ancho 8 píxeles, alto 8 píxeles? ¿Qué pongo? 8, 8. ¿Pongo aquí 8, 8? ¿Así? Si pongo esto, ¿qué es lo que me va a meter en BC? 0, 0, 0, 0, 0. Tendré 0 en B, 88 en hexadecimal en C. Lo cual querrá decir ancho de 88 en hexadecimal en bytes y 0 de alto. Esto es una muy mala receta, porque eso explota. ¿Vale? Muy bien, ¿qué tengo que poner, pues? 0, 8, 0, 8. Se quedaba muy ancho. ¿Por qué se queda muy ancho si pongo...? Mira, lo voy a poner y lo voy a ejecutar. ¿Y por qué se va a quedar muy ancho? Voy a dejar estos parámetros aquí. Primero voy a compilar. A mí me gusta poner, como ya sabéis, make recode y cpct rvm menos as, porque el recode lo que hace es re-ensamblar todo el código sin tocar nada más. Y esto, si ha tenido éxito y no hay errores, lanzará el rvm con el snapshot. Y no tengo éxito porque tengo un errorcillo. Y el errorcillo... Vamos a ver. Aquí hay un errorcillo, que es este. Línea 12, símbolo no definido encontrado. ¿Vale? Símbolo no definido en la línea 12 está de aquí. Esto me ha pasado con algunos. Que en la línea 12 hay dos cosas. Una es call. Y otra es cpct draw solidbox. ¿Qué es call? Call no es una llamada no rutina. Estoy preguntando algo más fundamental. ¿Qué es call? No es un push. Cool no es un push. Una instrucción. Call es una instrucción. Y eso es importante porque aquí dice símbolo no definido. Símbolo no dice instrucción no definida. ¿Vale? Y os estoy enseñando que esto es muy relevante. No soléis prestarle atención a ser estrictos con las definiciones y con los nombres, pero es que eso ayuda a entender. Porque aquí dice símbolo no definido. Por tanto, call no es lo que falla en esa línea porque eso es una instrucción. Y si solo hay dos cosas, evidentemente falla lo otro. Y por tanto, lo otro es un símbolo. Para el ensamblador esto de aquí es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque es una etiqueta de... Es una etiqueta. Y las etiquetas simbolizan un número. Convierten un número en un símbolo. ¿Vale? Esto es lo mismo que cuando utilizamos variables en matemáticas. La X es un símbolo. Simboliza algo. Esto también. Estamos simbolizando una dirección de memoria. Le ponemos un nombre a una dirección de memoria. Y esto es una etiqueta. Pero esta etiqueta no está definida en main.s. Main.s, como ya sabéis, tenemos dos procesos que llevan esto a convertirlo en un binario que termina en una cinta o en un disco. Proceso número uno. Coger main.s y ensamblarlo. Generar un fichero intermedio. Proceso número dos. Llamar al linker que cogerá ese fichero intermedio y los de cpctlera y lo unirá en un binario. ¿Sí? Los símbolos de cpctlera están en la librería de cpctlera que llega directamente al linker porque ya está ensamblada. No se re-ensambla cuando ensambláis vuestro proyecto. No están en main.s. No están tampoco en el archivo de cabecera h.s. Están en la librería. Por tanto, hay una primera parte que es ensamblar nuestro fichero, que es lo que está pasando aquí y no está funcionando. No hemos llegado al linker todavía. Todavía no se ha juntado con el de cpctlera para unirlo. Por tanto, el que se está quejando es el ensamblador. Antes de llegar al linker, ¿dónde está ese símbolo? Al ensamblador es al que le tenemos que explicar que esto es un símbolo que no está definido aquí y que el linker debe encargarse de buscarlo para enlazarlo. Eso se lo explicamos con una cosa que se llama declaración. Porque declarar, como he dicho ya otras veces, se diferencia de definir. Definir es lo que se hace en el código fuente de cpctlera donde se pone esta etiqueta y a continuación su código. Entonces, se define la etiqueta. Se crea. Declarar es informar. Este ejemplo lo pongo siempre con la aduana. Yo voy a cruzar la aduana con 10.000 euros en un maletín y cuando me preguntan, declaro que tengo 10.000 euros. No defino 10.000 euros, que sería crear 10.000 euros. ¿Vale? Lo que hago es declarar que tengo 10.000 euros es informar. Y aquí es igual. Tengo que informar al ensamblador de que existe un símbolo que se llama así y que ese símbolo será enlazado después por el linker. Eso se le dice diciendo que este símbolo es global. Porque el linker utiliza única y exclusivamente los símbolos globales como forma de enlazar unos ficheros con otros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí es, este símbolo no lo defino yo, está definido en otro sitio y declaro que el símbolo es global. Y esto es solamente información para el ensamblador. Eso no produce ningún código, no produce una salida al binario, solo informa al ensamblador para que cuando el ensamblador llegue aquí diga, ah, esto es un símbolo global, de eso se encarga el linker. Yo dejo una notita aquí y el linker se encargará. ¿Vale? Así es que con eso, ahora sí, si yo ensamblo, ahora sí, ensambla, enlaza, ya tengo binario. ¿Vale? Y nos sale una cosa muy larga. ¿Por qué? Vale, vale, un momento. Te me estás adelantando. ¿Por qué nos ha salido tan largo? Es la pregunta. Porque hay un 0,8. ¿Dónde hay un 0,8? En lo que sería B. En B. He metido 0,8 en B, 0,8 en C. En lo que sería C, hay un 0,8 y tiene que ser un 0,2. ¿Vale? Porque C es el ancho. ¿Y por qué tendría que haber un 0,2? Porque cada byte almacena 4 píxeles. Porque cada byte almacena 4 píxeles y yo aquí estoy poniendo el número de bytes que quiero pintar. Por tanto, si quiero 8 píxeles, son 2 bytes a 4 por byte. ¿Sí? Vale. Eso es lo que estaba pasando. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos el primer punto. Y ahora el segundo punto es dibujar todo el tema este. Esto, en principio de dibujar, me lo voy a medio saltar. ¿Vale? Aunque lo vamos a hacer de forma más o menos rápida. Porque dibujar es simplemente vamos a crear una función que sea dibujar shooter. ¿Vale? Y vamos a ir dibujando cuadrados. Había que dibujar en la posición 32,32, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo calculo la posición 32,32? ¿Qué función tengo que utilizar para saber qué dirección de memoria es la posición 32,32? Porque claro, yo aquí le estoy poniendo C000. Pero no sé qué dirección de memoria es la 32,32. ¿Él? Get Screen Pointer. ¿Sí? Get Screen Pointer. Era el que apareció en la pantalla. Sí. CPCT. Get Screen Pointer. Ah, sí. Es... Devuélveme un puntero a la pantalla. Básicamente. Que es eso. Y por supuesto, esto es otro símbolo que tengo que decirle al ensamblador que es global. Veréis que no estoy incluyendo CPCT. No hace falta. ¿Vale? Porque yo solo tengo que informar de que esto es global. Y ya está. Esto se ensambla. Eso es global. Y como por otro lado ya viene la librería, que eso no es la librería. Eso es un fichero de cabecera con declaraciones. Como esto. No con definiciones. ¿Vale? Las definiciones están en el código. Bien. Y ahora me voy a esto. A ver. Esto que está en vídeo. Get Screen Pointer. Y tiene estos parámetros de aquí. Y estos parámetros de aquí. Me vengo y los pongo. A ver. Comienzo de la pantalla. En D. Vale. Pues esto ya lo teníamos. ¿Sí? Y ahora tengo que meter en BC la posición. ¿Cómo la pongo? 32, 32. ¿Así? Ah. ¿Esta qué posición es? No, no. ¿Pero esta ahora mismo cuál es? 50, 50. 16, 32, 48, más 2. ¿Sí? No, porque es 3 por 16, más 2. 50. ¿Sí? Estamos poniendo en la 50, 50. Si queremos la 32, 32, es esta. 32 es 2 por 16. Básicamente. ¿Vale? Esa es la 32, 32. Y ahora, esto de aquí lo llamamos para obtener el puntero. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo deja en un registro. No lo deja en un registro. Lo deja en un registro. ¿En cuál? En HL. Lo deja en HL. ¿Vale? Eso está aquí en la ayuda también. ¿Vale? Aquí abajo dice valor de retorno en HL un puntero a U8. Eso, ¿sí? En el registro HL. Es donde... Y hay que tener cuidado con los registros que se carga. Y hay que tener cuidado con los registros que se carga. Muy bien. Las funciones, cuando llamamos a ellas, usan registros para calcular. Y si tú tenías algo guardado en ese registro, se lo funde. Sí, sí. Me está peleando con la toma de eso. Sí, sí. Y más que os vais a pelear. Porque eso os va a pasar muchas veces. ¿Vale? GetScreenPointer nos devuelve en HL. Pero, si os fijáis aquí, la función DrawSolidBox no lo quiere en HL. Lo quiere en DE. ¿Cómo? XDEHL. ¿Vale? Que lo que hace es cambiar lo que hay en DE por lo que hay en HL. Hace así y lo cambia. ¿Pero si lo haces para todos los registros o hay una lista? No. Solo hay XDEHL. Y ahí hay otro para cambiar AF y AF'. Y otro que es XExtendido que cambia todos los demás registros por el banco alternativo. Pero eso es otra cosa aparte. ¿Vale? Dime. Lo que cambia es el contenido que tiene HL. Porque no... Sí. ¿Dónde está apuntado? Sí. Es exactamente intercambiar los valores de HL y de... Realmente no intercambia los valores. El procesador internamente no hace ese cambio. ¿Vale? Sino que a partir del momento en que tú haces esto utiliza el valor de un lado en vez del del otro para HL y de... Pero a efectos prácticos para ti es como cambiar los valores. ¿Vale? Dime. ¿Los registros prima? ¿Qué hacen exactamente? No. Para lo mismo que los normales. ¿Podríamos usarlos en lugar de los normales? Podríais usarlos en lugar de los normales, pero no puedes acceder a ellos de forma directa. Tú usas las instrucciones con el banco de registros normal y si quieres el banco auxiliar tienes una instrucción que es EXX que lo que hace es igual que esta. O sea, todos los valores de los registros auxiliares los cambia con todos los valores normales. Y tú sigues usando los normales y luego podrías espejar, o sea, cambiar de un sitio a otro. Eso está pensado como un mecanismo rápido que tiene la CPU para poder correr de fondo el sistema operativo o lo que es lo mismo el firmware. Normalmente el BASIC tiene toda su información en el banco de registros alternativo y toda la información del programa en primer plano está en el banco de registros normal. Es decir, la convención es que los programas del BASIC no tocan el banco de registros alternativo y cuando salta una interrupción y se va al código de lo que es el sistema operativo, cambia los registros y entonces en un lado tiene unas cosas y en otro otras. Y así no tiene que estar usando push pop en la pila, sino que con una sola instrucción tiene un cambio entero de registros. Ese es el uso fundamental para el cual fueron diseñados en la CPU Z80. ¿Puedes usarlo para otras cosas? Sí, pero cuidado porque si llamas a otras funciones ahora vas a tener más registros que se te podrían fastidiar. ¿Vale? Cuidado con eso. Además, el uso de los registros alternativos, hay unos muy poquitos casos en los que realmente te pueda ser beneficioso. Es decir, en el Z80 yo cuando he hecho rutinas optimizadas para cosas, a veces he utilizado el conjunto de registros alternativos y casi siempre he encontrado una forma mejor de hacerlo sin usarlo. Un conjunto alternativo de registros. Puede que haya casos en los que no, pero suelen ser pocos. Vale, ya tenemos esto y con eso debería de dibujarnos en 2020 algo que ahora lo voy a hacer de un tamaño 40 por 40. ¿Cómo pongo 40 por 40? Píxeles. Tú pondrías 40 y 40 en decimal y no estaría bien. ¿Cómo pongo 40 para la vertical? Es decir, 40 en hexadecimal. ¿Cuánto es? 28. ¿Estáis de acuerdo? 28. Es correcto. 32 y 8. Las potencias de 2 las tenéis que tener aquí en la cabeza. Y las sumas de 16. 16, 32, 48, 64. Entonces eso hay que tenerlo en la cabeza. ¿Sí? Más 8. ¿Y lo siguiente que tengo que poner ahora? 10. Es 0A. Correcto. Si pongo 10 es 16. Cuidado, me lo cargo todo. 0A. ¿Vale? Y para terminar esto, un red, por ejemplo. Y ahora lo llamo desde aquí. Col. Dibujar shooter. ¿Vale? Y este lo voy a dibujar en color cian. Mismo. ¿Vale? A ver, que no estoy haciéndolo aquí. Estoy haciéndolo aquí. Ahí. Vamos a ver qué tal nos queda nuestro cuadradote gordo. ¿Un cuadradote gordo? ¿Sí? Vale. Mismo. Vale. ¿Qué tal? Mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.